Música 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 No sepe como le hiciste pero yo dije ya valio Música 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 a aplicar luego con tu super mega cientos para ellos que te dije? no manches no pero casi verdad? ahi esta ahi esta ahi esta chifo somos pinche choco si ya lo vas ganando que te cuesta retenes otra colilla vamonos a la bomba ya si no mas el ultimo el ultimo ya nos vamos 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 matara 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 ahi esta la tenemos la tenemos la tenemos ya no llegue no me pase me pase te chocas? no yo a ellos vamonos bueno no traigo turbo no traigo turbo si le alcanzas a testerear ahi esta ahi que bonita que bonita ahi esta ahi esta la primera y única de la noche ahi esta no sire ahi no tanto pero no no en poquito ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Chao! ¡Vas! ¿La tienes sola, doctor? ¡Sola, doctor! ¡No! ¡Ese güey me aventó mucho! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sácala! ¡Sácala en lo que va! ¡Vete! 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 ¡Otro! 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 ¡Chicao, doctor! ¡Otro! ¡A la tienes! ¡Mira! ¡No más que pinte! ¡Ya no más juega! ¡No mames! ¡Chica! ¿Quién fue? ¿Por qué se está... ¡No mames! ¡No se se cae! ¡No se se cae! ¡No se que se cayó! ¡La emoción! ¡Vaya, ya, ya! ¡Ya ganamos! ¡Jugamos tres chilos! ¡Ahora ganamos por tres goles! ¡No mames! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Hijo de mi madre! ¡Madre, me la he quitado! ¡Ya se me va a joder! ¡No! ¡No! ¡Las peces están allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va la forzoría! ¡Va! ¡Va la forzoría! ¡No sé! ¡Cabe chica si el... ...el ese que tenías ahí! ¡Vas! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Me bajé! ¡Me bajé! ¡Me bajé! ¡Va la forzoría! ¡Va la forzoría! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Es chido! ¡No sé! ¡Va la forzoría! ¡No sé! ¡Va la forzoría! ¡No sé! ¡Va la forzoría! ¡Ahora sí! ¡Mándame tu centro! ¡Voy! 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 ¡Ahí está! ¡Centrito! ¡No! 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 ¡Pendejo! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡La tenía! ¡Toma! ¡Tranquilo! ¡La voleja! ¡Ve por tu gol, doctor! ¡Ve por tu gol! ¡No se dejan! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Basta! ¡Ahora sí la cagué! ¡Madre! ¡Lo deschoqué y no lo jugué! ¡Pero ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Le sufrimos pero le ganamos! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!